Como para esos pequeños escapes de fin de semana, vámonos para allá, ahí están presentando Samuel Cortés, enlazados ya para que nos cuentes un poquito más. Maritene, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos los televidentes de Reporte Semanal. Se da por inaugurada la Feria Rutas Cortas de Lima. Es una feria que pone en vitrina un poco de lo turístico que se va a mostrar en esta feria. Y vamos nosotros a hacer un pequeño recorrido para que puedan visitar, porque la feria está hoy 24 y 25 de agosto. Un poco más de lo que podemos ver en la feria para que visiten la gente que está acá en Miraflores, en el corazón de Miraflores. Es una feria, como les comentaba, que trae un poco de las rutas cortas de Lima. Por ejemplo, acá vienen de Ica, ¿verdad? Sí, de la región Ica. ¿Y qué pueden ver la gente que viene acá de la región? Bueno, en esta feria de Rutas Cortas tenemos las tejas, que son un producto típico y bandera de nuestra región. ¿Qué es lo que ustedes han traído de Ica? Las tejas, las ricas tejas de nuestra región Ica y las galletas como son la Paciencia, Revolución y las rojitas, ¿no? Sin visitar un poco Ica, ¿ustedes han traído un poco para que la gente conozca los productos que allá? Así es, ya no necesitan llegar hasta Ica porque tienen los productos bandera de nuestra región. Muchas gracias. Por ejemplo, por acá, por acá tenemos un stand donde hay productos de Ancash también, artesanía, artesanos directamente que han venido desde Ancash. Por ejemplo, estas artesanías bien bonitas que traen de Chimbote, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, yo vengo de Chimbote promocionando nuestra costa Ancash, sobre todo las loberas. ¿Ustedes mismos realizan ese trabajo? Somos artesanos, somos con mi esposo, una familia, ¿no? Que nos dedicamos a hacer estas artesanías, como los lobos marinos, los monederos, todo promocionando Chimbote, ¿no? Porque a través de las artesanías se fomenta identidad. Claro, claro. Como comentaba, ¿qué es lo que vemos allá? Tiene los barcos, que es el Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Tiene productos todo marinos, ¿no? Tenemos el Cerro de la Juventud, tenemos la Catedral, la Garza, son productos marinos que promocionan nuestra costa Ancash, ¿no? De nuestro producto. Muchas gracias. Y para conversar un poco más y que nos cuentes qué es Rutas Cortas, estamos acá con Lisette. Cuéntame, ¿por qué impulsan este tipo de ferias? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Primero, invitarlos a estas rutas cortas que nosotros desde PROMPERÚ venimos realizando el día de hoy, 24 y mañana, 25 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estas ferias se hacen con el objetivo de promover el turismo en nuestro país, de poder darles alternativas seguras a los visitantes, ¿no? Para que puedan realizar un próximo viaje, ya sea en un feriado largo o en cualquier fin de semana. ¿Esta feria tiene algún costo para la gente que está por acá? No, la feria es totalmente gratuita y en ella acá van a encontrar durante estos dos días información turística de las regiones de Ica, Callao, la costa de Ancash y de las provincias de Lima. Además de eso, van a tener infinidades de actividades, no solamente para cualquier persona, toda la familia, sino también actividades de... ¿Qué tipo de actividades nos comenta? ¿Qué encontramos acá? Tenemos activaciones digitales, tenemos danzas, pasacalles, habrán demostraciones gastronómicas. ¿Y las fiestas así todo el día? Así es, todo el día van a encontrar un poco de la cultura de nuestro país y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de nuestra cultura viva. Claro, por ejemplo, ¿de dónde viene la gente que viene a danzar? ¿De distintas partes de Perú? Así es, ellos son artistas, danzantes, que vienen de nuestros diferentes puntos del país a mostrar un poco de nuestra cultura viva y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Ayudemos a Amu en esta danza que viene de diferentes partes del país por los trajes. Nos damos cuenta que es un pasacalle donde nos traen danzas de todo el país. Ha comentado ella en la costa de Ancash y efectivamente teníamos a una señora hace un ratito mostrándonos la artesanía que hace con los lobitos de mar y todo que nos remite. Además habló del puerto de Chimbote, tan hermoso los atardeceres, los amaneceres. Desde la plaza uno ve el puerto de Chimbote con la cantidad de barcos, todo ese estampa hermosa. Pero de repente preguntarle a la gente que está por ahí, están buscando algún destino específico, a la sierra, hay bastantes turistas también de fuera, veo también por ahí. Claro, exacto. Por ejemplo, vamos a preguntar acá, ¿qué tal? Buenos días. Ustedes vienen a ver un poco cuál puede ser su próximo destino turístico, ¿verdad? Así es. ¿Han pensado algo ya o recién van a ver un poco? Estamos viendo todas las opciones y posibilidades que tenemos para un fin de semana corto. ¿De dónde vienen ustedes? Desde el distrito de Cieneguilla. Estamos viendo opciones de Churín, de Santa Rosa de Quibes para buscar un poquito el sol también, ¿no? Claro, perfecto. Entonces la dejamos para que sigan recorriendo porque ya inició la feria ya. Bueno, el viernes es el día de Santa Rosa, así que seguramente, Samuelito, mucha gente va a querer ir a Santa Rosa de Quibes, porque precisamente ahí se celebra con especial devoción. Pero sigamos preguntando. Claro, mira, por ejemplo, yo hace un momento vi una persona que hacía artesanías también, como en Ancash, le habíamos comentado, pero también hay de acá de Lima, de Antioquía, este tipo de artes y mire, por ejemplo, las vestimentas que representan. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Me comentaba un poco acerca de las vestimentas. Sí, la vestimenta está inspirado a la naturaleza del campo, la flor y fauna de Antioquía. Un poco del arte que ustedes realizan, ¿verdad? Sí, especialmente las casitas, las iglesias que están identificadas con nuestro pueblo, con nuestro proyecto de colores para Antioquía. Un poco de invitación para que la gente vaya a conocer. Conocamos, Antioquía es súper cerca, son esas dos horas de Lima. ¿A dos horas? A solo dos horas y llegamos en la Casa del Turista, donde podemos encontrar el taller de las artesanías. Maritete, te escucho. No, qué bonito, también veo unos bolsitos, me parece que atrás hay unas prendas también de vestir, que seguramente la señora ofrece, no para conocer un poquito también de su artesanía. Claro, por ejemplo, ellos mismos realizan este tipo de artesanías. Ajá, este tipo de casacas con motivos peruanos. Sigamos, sigamos viendo, avancemos para ver qué más encontramos por ahí. Por ejemplo, la representante, la representante de acá. ¿Qué tal, cómo estás? Qué bonito. Yo soy la diseñadora de Antioquía. Este traje está inspirado en la paloma blanca, la paloma de la paz de Antioquía. Espíritu Santo Antioquía, que es un nombre completo. Es una colección de varios vestidos y trajes típicos que yo luzco. La invitación para que la gente vaya a conocer, ¿no? Antioquía, solo dos horas de Lima, carretera Cieneguía. Estamos a 65 kilómetros y 1550 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la Casa del Turista, al costado de la iglesia. Samuel. ¿Quiere de repente vestir así? ¿Dónde los pueden adquirir? Ahí, en la Casa del Turista. Ahí, pues, adquirí todos nuestros trajes, artesanías. Mi mamá es la primera artesana de Antioquía. ¿Tu mamá? Sí. ¿Trabajan juntas siempre? Sí, ajá, sí, trabajamos juntas. Qué bonito, ¿verdad? Y que vengan, ¿no?, la gente a visitar un poco esta feria, como me comentaba. ¿Se quedan hasta mañana? Así es. Los invitamos a todos a visitarnos hoy y mañana en el Parque Kennedy, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y el ambiente de fiesta y cultura no va a faltar? Durante todo el día, no solamente danza, sino también demostraciones gastronómicas y actividades para niños. Muchísimas gracias. Samuel. La invitación ya está hecha. Aritere, te escuchamos. Tenemos un minutito más, así que vámonos rapidito a ver los otros stars, las otras cosas que ofrecen. Queremos ver más, por favor, paséanos con tus cámaras. A ver, vamos, por acá te comento que hay un espacio donde si tú quieres tomarte una foto en 3D, y es que más, la gente ya está aprovechando de tomarse su foto. Ah, qué bonito. Están haciendo su colita. Interesante. Con distintos paisajes naturales que nos ofrece nuestro bello Perú. Por ejemplo, yo me puedo parar acá y automáticamente estoy en un lugar de Perú. Perfecto. Eso es Antioquía, justamente donde acabas de estar, donde acabas de mostrar la artesanía. Ahí tenemos justamente las paredes pintadas con ese colorido típico de la zona. Qué lindo. Sigamos viendo entonces. Yo ya estoy allá. Anímense a visitarnos. Estamos acá en Parque Kennedy, hoy y mañana que acaba la feria. Por ejemplo, miren, tenemos acá de Guaral, productos de Guaral, frutos secos, y una infinidad de stands que nos ofrecen aquí en esta feria. Acá tenemos de Ica, miren, por ejemplo. Guías de Ica, viajes, agencias de turismo. Son agencias de turismo, ¿qué tal? Sí, somos una agencia de Ica, somos destinos Ica, somos por parte de la empresa Bugambilla Torso. Para la gente que nos está viendo, ¿qué pueden conocer en Ica? Mira, en Ica tenemos lo que son Islas Ballestas, lo que es el Candelabro, la Reserva Nacional de Paracas. También contamos con huacachina, con las dunas, ¿no? Para hacer el sunboarding, los boogies, y muchas cosas que también se pueden hacer localmente, como la visita a los viñedos. Le gustar piscos, vinos, cremas de pisco, como el de acá. Y llevarse uno de estos piscos. Uno de estos, claro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Por ejemplo, tenemos Ica, Lima, y una infinidad de stands donde la gente puede venir, disfrutar, pedir información. Bueno, quédate por ahí, Samuel, y de repente más adelante podemos volvernos a conectar. Pero ya lo sabe, entonces, si busca una ruta turística cercana a Lima, para esos tres, cuatro días que a veces uno tiene, o para un fin de semana también, ahí tiene algunas alternativas. ¿Te queda muy bien? Con esa estampa, entonces, de Samuelito y con ese fondo de artesanías, nos despedimos de este enlace. Sí.